Sí, donde dice Ritual del Arcángel Miguel, no de nada. Muy bien, justamente hay algo que es muy importante, todo esto va de generación en generación dándose y allí está la creadora de este ritual, justamente Connie Méndez es, digámoslo así, la creadora de este ritual y está allí en la página 39, alguien que me ayude a leer ese primer párrafo. Ritual del Arcángel Miguel, el ritual del Arcángel Miguel fue el primer servicio de carácter ritualístico que Connie Méndez nos enseñó a hacer allá por el año 1975, recuerdo la forma en que nos los introdujo, un día nos dijo, estamos en la era del rayo violeta, que es del ceremonial y quiero enseñarles un ritualito. En la nueva era no va a haber rituales como en la religión católica, tan largos y complicados como la misa, sino muy sencillos, que uno los puede hacer en su casa o en una reunión en un momento. Muchas gracias. Allí, ¿qué les parece más importante que subrayemos? Número uno, pues que es de Connie Méndez, para que ustedes sepan, ¿verdad? Dos, que estamos en la era del rayo violeta, era del ceremonial. Ceremonial, ¿qué es ceremonia? ¿Y qué es ritual? No vas a decir que es ceremonia. ¿Cómo? Vamos a ir más profundo. Un ritual es un sistema ordenado de adoración, ¿verdad? O de realización de una actividad interna, diríamos así. De este modo, un ritual puede ser una ceremonia, en este sentido, ¿verdad? Pero no toda ceremonia es un ritual. Una ceremonia es un orden establecido para el desarrollo de un evento, de una actividad, digámoslo así, siguiendo dos puntos clave. Número uno, primero lo que va de primero y junto lo que va junto. El ceremonial tiene esa prerrogativa, siempre darle primer lugar a lo más importante. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ustedes van viendo que estos dos elementos, en metafísica nosotros somos 99.9% educativos y punto cero uno por ciento ritualistas. En la iglesia católica, por ejemplo, o en las iglesias la mayoría, 99.9% ritualistas y punto cero uno, ¿verdad? Para los, cuando te meten a educación y cursos y todo eso, es una mínima parte. ¿Por qué? Porque cambió la era y la era actual nos lleva justamente a que desarrollemos la iluminación o el entendimiento de por qué hacemos las cosas, no hacerlas por dogma, sino hacerlas con iluminación, con entendimiento de todo eso. Entonces, es muy importante este asunto, ¿verdad? Que estamos viendo acá. El arcángel Miguel, justamente en este ritual, vamos a ver que el arcángel Miguel, pues es un maestro cósmico, es un ser de una conciencia muy elevada, decíamos que vive al lado de Dios, es de los poquitos que pueden conectar con Dios y tiene un punto en la tierra por donde todos entramos, que es las montañas rocosas, pero en específico el arcángel Miguel tiene su retiro en Lago Luis, en Banff, Alberta, Canadá. Que si se portan bien, en algún momento iremos como grupo, ¿verdad? Pero para eso hay que estudiar, ¿verdad? Su patrón electrónico es la cruz azul, donde quiera que vean, perdón, la espada azul, donde quieran que vean la espada azul, que forma una cruz azul, ¿quién le va aquí al cruz azul? Es fan del arcángel Miguel, ¿verdad? Su complemento es la arcangelina, la señora Fe, por eso le van al cruz azul, porque tienen fe, que en algún momento les va a ir bien. Porque el arcángel Miguel lo que activa en el ser humano es fe en el poder de Dios y quitarle fe a otras cosas que le hemos tenido fe, como al dinero, como a los talismanes, como a un trabajo, como a una pensión, como a un político, como a un religioso, como a un qué, a un sueldo. Entonces, el arcángel Miguel es, quítate, que ahí te voy, quítate todas las fes que tengas tú en cosas afuera y solamente ten fe en el único poder de Dios. Su llave tonal es la marcha de los soldados del segundo acto de la ópera Fausto, del francés Charles Gounod y vitrales de la iglesia de Otorrino Respighi. Vamos a ver que para realizar el ritual se ocupan esas dos llaves tonales. Seguimos entonces con un decreto del arcángel Miguel que está aquí en pantalla, dice, Yo soy la protección del muro azul del arcángel Miguel que consume y disuelve toda energía siniestra en mí y en toda la humanidad. Muy bien, vamos a la página 40, al párrafo 2, si les parece bien, para subrayarlo. Y alguien que me ayude a leerlo, de favor. Es costumbre de todos los metafísicos realizar este servicio los 29 de septiembre, día del arcángel Miguel y cada vez que se desee liberarse de una situación inarmoniosa. Allí está. El rayo azul trabaja tajantemente, no es como el rayo violeta, el rayo violeta actúa gradualmente, el rayo azul es incisivo, va directo a cortar una negatividad, una discordia, un error, una apariencia, una crisis, una posesión, si ya nos vamos a esos ámbitos, pero es de tajo, ¿verdad? Entonces, ¿es para festejar o cuando es algo crítico? En este caso, pues estamos de festejo, ¿verdad? Pero hay que irlo preparando justamente en ese trabajito. Entonces, a subrayar cuáles son los objetivos de este punto. Vamos a la página 41, en la preparación, vamos a ver qué ocupamos para realizarlo. Quien me quiera ayudar, de favor. Preparación. Colocar un candelabro con siete sirios de cada uno de los colores de los siete rayos. Usar las llaves tonales del arcángel Miguel, el coro de los soldados de la ópera de Fausto de Gounod y San Miguel Arcángel de los vitrales de la iglesia de Otorino Respighi. Ornamentar el altar en color azul real y se debe colocar una figura del arcángel Miguel. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ahí claves. Número uno. Las llaves tonales. No, los sirios. El candelabro con los sirios. El candelabro de los siete sirios, ¿verdad? Ahí subrayenlo para que sepan. Dos. Las llaves tonales. Las llaves tonales. Y tres. Ajá. Una figura del arcángel. ¿Verdad? Básicamente. Vamos a ver que, por ejemplo, si no tienes el candelabro a la mano no pasa nada, en tu mente tú tienes un candelabro de siete rayos. En tu mente tú tienes la corona de los Elohim y vas a encender visualizando cómo se enciende así. Rayo azul, rayo dorado, rayo rosa, rayo blanco, rayo verde, rayo oro, rubí o rayo violeta conforme se va haciendo el decreto. ¿Vale? Vamos entonces al segundo párrafo, preámbulo, quien me quiera ayudar, de favor. Preambulo. Visualizar el patrón luz del planeta con siete pilares del color de los siete rayos, incluyendo el rayo violeta en todos. En el nombre de la magna presencia de Dios yo soy y del fuego creador latiendo en cada corazón. Yo soy el Cristo en acción, expresado con plena convicción y poder a través de cada aliento y latido de mi corazón y por el fiat del gran mandamiento. Hablo, decreto y ordeno con autoridad. Muy bien, en el preámbulo hay que subrayar allí en el nombre de la magna presencia de Dios yo soy. Recuerden que todo lo hacemos en metafísica en el nombre de Dios. En este caso, en el nombre de la magna presencia de Dios yo soy, que es el nombre de Dios dentro de ti. Es tu nombre sagrado, es el nombre de la luz. En las escrituras, en las escrituras, cuando ven ustedes, por ejemplo, el Señor es mi pastor, todo donde vean Señor sustituyan por yo soy. Entonces, ¿cómo es? El yo soy es mi pastor, ¿verdad? Y así, ustedes van a ir viendo que se usa el nombre de Dios, en este caso, directamente, el yo soy. Entonces, allí es que nosotros podemos decretar porque tenemos el fuego del creador latiendo en nuestro corazón. Ahí sigue, ¿verdad? Dios yo soy y del fuego creador latiendo en cada corazón. Todos tenemos nuestra magna presencia yo soy. Y entonces, vamos al siguiente párrafo, el tercer párrafo, donde es la energización de la luz cósmica. Nosotros meditamos en la luz, meditamos en la presencia divina, en el gran yo soy, en la luz. Nuevamente, cuando Jesús dice Padre nuestro que estás en el cielo, ¿él a quién se refiere? Al yo soy, ¿verdad? Que es el Padre o el ser, el yo soy que está en el cielo. Conocido también como el Señor o como Dios o como luz. Cuando tú dices Padre nuestro que estás en los cielos, es la luz. Estamos hablando directamente a la luz. Y entonces, ahí está la energización de la luz cósmica. Ahí hay dos puntos clave en esta invocación. Dice, toda la avanza a ti, gran luz del universo. Es la luz universal. Estamos hablando nuevamente del del yo soy, del Padre, de la fuente de la creación. Y sigue diciendo que todo lo penetras. Suprema fuente de vida yo soy. Estamos justamente como en un ensalzamiento, ¿verdad? Entonces, para subrayar, suprema fuente de vida yo soy. Esa luz vida tiene siempre una llama triple que vamos a ver que es también conocida como la Santísima Trinidad. El rayo azul es el Padre, el rayo rosa la Madre y el rayo dorado el Hijo. Entonces, aquí están para que subrayen en la última parte, dice, por la actividad de la vida ejemplificada por la Santísima Trinidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, estamos convocando en el nombre de la luz y que esa luz se expresa del 1 se vuelve 3. La luz es 1, pero cuando se expresa se vuelve esa llama triple. Ahora vamos a la página 42 donde viene ahora del 1 se vuelve 3 y del 3 se vuelve 7. los 7 rayos. Ahora vamos a convocar esos 7 rayos y allí se hace justamente amadas llamas benditas expresiones de la esencia luz de la suprema fuente. Seguimos reconociendo las dones y allí están los dones de los 7 rayos. Allí justamente cuando se enciende cada uno se decreta. Entonces, tú enciendes el rayo azul y dices el rayo azul de la voluntad. Enciendes el rayo dorado en tu mente o en el sirio y decretas. Primero vale encendido y luego el decreto. ¿Vamos bien hasta acá? Eso lo vamos a hacer acá en conjunto. Luego, amada presencia yo soy cósmica. Sigue el siguiente párrafo. El siguiente párrafo es ven y asume autoridad en los cuatro vehículos inferiores. Ese es para subrayar. Lo que estamos decretando allí es que los cuatro elementos, nuestros cuatro cuerpos se alineen, que nuestros tres cuerpos superiores dominen a los cuatro cuerpos inferiores. Muy bien. Y luego vámonos al último párrafo de la cuarenta y dos lo que está en negritas. Alguien que me ayude a leer, por favor. En el nombre del gran sol central ante cuyo trono hice el voto de permanecer en este planeta y con su evolución hasta que cada corriente de vida llegue a ser un maestro divino, digno y honorífico en el reino astral y psíquico, mental y sensorio de la humanidad. Además del reino elemental les digo basta ya yo el señor Miguel les hablo en el nombre de Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que se refiere el arcángel Miguel acá? Recuerden que cuando entramos a este planeta el arcángel Miguel es el arcángel que nos guió junto con los siete arcángeles desde el sol para entrar en esta tierra. Todo iba bien hasta que al ser humano se le ocurrió pensar negativo criticar juzgar pelear todo lo discordante cuando viene la llamada caída del hombre y es justo allí donde el arcángel Miguel adquiere esta promesa él estaba así como para nosotros siempre él no expresaba digámoslo así esa fortaleza que ahora le conocemos pero a raíz de la caída es que él dijo basta ya y entonces es que viene empuñando una espada viene con una armadura viene a trabajar directamente a consumir todo el mal y con esta este ritual del arcángel Miguel lo que nosotros hacemos es volvernos parte de las legiones del arcángel Miguel es como una correspondencia con él por lo que él ha hecho con nosotros vamos bien hasta acá página 43 viene ahora oh grandiosos poderes de luz en el sol central yo energizo mi estandarte en este día en el planeta tierra eso para subrayar el estandarte lo tienen aquí en pantalla el estandarte es el sol el sol desde donde todos hemos venido y justamente como fuimos guiados por esos siete arcángeles en este caso dirigidos por el arcángel Miguel ese es el pensamiento forma o lo que hay que estar pensando cuando estamos haciendo este ritual del arcángel Miguel con eso nosotros por ejemplo si tú lo haces en tu casa en tu campo de fuerza tu campo de fuerza es donde tienes tu librero con tus libros de metafísica verdad no los de con Dorito ni el libro vaquero los de metafísica los espirituales los que te gustan tienes tu lámina de la presencia tienes una lámina del arcángel Miguel que se yo allí es tu campo de fuerza lo que va a suceder cuando tú haces el ritual que allí en ese lugar se va a formar un sol así con los siete arcángeles de los siete rayos allí activo eso va a ser importante porque en algún momento vamos a ver también que en este ritual vamos a exorcizar nuestra casa entonces de ese lugar se vuelve el sol pulsante y radiante del bien del amor de la fe en tu hogar entonces guárdenselo de memoria pueden encontrarlo también en metafísica en láminas y justamente para que lo tengan bien presente para este decreto y luego allí en ese mismo primer párrafo en la línea uno dos tres cuatro cinco dice acá envíenos voluntarios para aumentar las legiones del arcángel miguel para subrayar allí verdad alguien que quiera leer el siguiente párrafo de favor magnos guardianes de los desencarnados invoquen a cada habitante del reino astral atraiganlos a sus templos pues les hablo directamente solamente tomaréis la vida para crear con ella la paz y la armonía exactamente los desencarnados pues ya están esperando una siguiente oportunidad y esto es que ellos están estudiando en templos de que están estudiando lo que no estudiaron acá o sea metafísica y que es lo que pasa los mandan a los templos para que empiecen a hacer su plan divino para la siguiente encarnación y aquí es justamente que solamente vengan o entren a la vida si van a hacer algo constructivo sino que sigan estudiando luego siguiente párrafo quien me ayude ahí no nada más es para que para que sepan por qué vamos a hablarle allí grandes guardianes silenciosos de cada corriente de vida en este planeta dirijan hoy sus conciencias e inteligencia hacia mis palabras reina la luz toda vida que surge de la luz primaria ahora irradia luz el estandarte de Miguel está desplegado contémplenlo el sol de oro rodeado de los siete grandes arcángeles sobre un campo de fuerza azul que cada ojo físico en este planeta lo mire y sepa que es la voluntad de Dios yo en representación de la voluntad de Dios decreto y acepto plenamente manifestado que este planeta ahora irradia luz este planeta ahora irradia luz este planeta ahora irradia luz muy bien a subrayar el estandarte de Miguel está desplegado y luego dice lo describe justamente el sol de oro rodeado de los siete grandes arcángeles sobre un campo de fuerza azul allí es donde lo visualizan lo activan lo piensan y lo piensan ese sol dorado allí es donde están realizando su decreto como si fuera un sol grandísimo allí presente y activo vamos luego viene una invocación a los señores del karma pueden allí alguien que me quiera ayudar a leerla amados señores del karma yo centrado en la dignidad como representante de la voluntad de Dios para este planeta les digo que solamente permitan entrar por las puertas del nacimiento a los corrientes de vida que acepten el voto de servir a la vida de emitir luz de vivir en armonía de equilibrar su karma y de ayudar a establecer el orden de esta tierra yo soy la vida que hace esta petición y estoy respaldado por todo el poder de mi voto original expresado ante el propio sol central ahí está fortísimo o sea que estamos decretando que solamente pueden entrar dice permitan entrar por las puertas de nacimiento eso lo pueden subrayar corrientes de vida que acepten el voto de servir a la vida y luego abajo verdad pues quien hace esa petición yo y quien eres yo soy la vida tú ya eres parte de la vida pidiendo eso o sea recuerden que tú puedes pedir todo lo constructivo en este caso porque tú tienes esa presencia de vida Dios dentro de ti luego página 44 si les parece bien es el segundo párrafo quien me ayude de favor el poder le ha sido quitado al dragón del mar el segundo párrafo tal como el comienzo de la evolución terrena yo estoy de pie sobre la tierra mi corazón en el cielo y mi conciencia dedicada a un solo propósito la liberación de la vida a una expresión verdadera natural y divina ahí está verdad eso ya está en grande y el decreto empieza desde yo estoy de pie sobre la tierra y mi corazón en el cielo y mi conciencia dedicada a un solo propósito eso es importante tú misma por favor me ayudarías ahora con el párrafo quinto que nos explica la armadura del arcángel miguel cómo está constituida esa hay que activarla pero en este ritual lo estamos activando ya tal cual esta armadura va a ser importante para cuando pasemos al exorcismo activar esa armadura es importante antes de hacer el exorcismo pero ya el ritual trae esa activación de la armadura me ayudas de favor la armadura la armadura de ustedes es ese cristo exteriorizado su escudo es la verdad la espada es el amor y la misericordia el casco es la sabiduría cada uno va hacia adelante liberando la vida para siempre traten de aceptarlo y de mantener en sus conciencias y mundos la realización de la oportunidad y de la responsabilidad que es suya entonces la armadura número uno es el cristo exteriorizado el escudo la verdad la espada el amor y la misericordia que repele en este caso la discordia si tú tienes amor nada negativo puede venir y por último el casco es la sabiduría entonces esa armadura siempre se activa de pie de hecho ahora que empecemos el ritual lo vamos a hacer de pie todos pero vamos a activarla solitos esa armadura vamos a ponernos de pie y vamos a invocar esa armadura y podemos decir yo soy la armadura del arcángel miguel con su casco escudo casco y botas gracias padre y la amada espada del arcángel miguel que corta y libera toda creación humana aquí ahora y para siempre gracias padre muy bien luego ya pueden tomar asiento si gustan necesitamos aquí decir las condición o condiciones que precisan liberación entonces ustedes dicen ah pues mi tía que está en el hospital siendo diagnosticada necesitamos liberación en el país para que haya seguridad a nuestros compañeritos que están allá en Culiacán que tengan protección paz y así cada cosa tú te arrancas pues con cada cosa que tú o que tú veas que es necesario activar empiezas ahí tu lista de peticiones algo más que les gustaría que que encomendáramos de una vez la paz en México bueno pero es al revés verdad es la curación de los pacientes en apariencia de cáncer así lo cuidamos mucho en lugar de seguirles decretando que estén si o sea no hacemos oraciones por los enfermos hacemos decretos de salud exactamente y así así ustedes lo van trazando específicamente verdad luego viene el exorcismo del hogar página 45 allí exorcicen sus hogares dice legiones del arcángel miguel o sea ya te habla a ti como una legión del arcángel miguel cooperen manteniendo cada uno una imagen clara de su hogar subrayen esto manteniendo una imagen clara de su hogar ahí vas a visualizar tu casa ya la visualizaste ahí la visualizas completita y luego en el siguiente párrafo es una invocación de ayuda al hermano Jofiel al arcángel Jofiel quien me ayuda a leer de favor hermano Jofiel te invoco dirige tu rayo dorado y concéntralo sobre el cuerpo mental de los estudiantes energizando con tu luz la imagen de cada habitación en sus casas exactamente entonces visualizas tú el rayo dorado llenando toda tu casa en este caso el cuerpo mental tuyo se va a llenar gracias al arcángel Jofiel de la luz dorada entonces a subrayar energizando la imagen de cada habitación vas a ir habitación por habitación luego sigue diciendo amadas legiones de la llama de Miguel podemos hacerlo todos en el no todos amadas legiones de la llama de Miguel en el nombre del Cristo viviente de Dios desciendan en el hogar de cada estudiante recórranlo todo de arriba abajo de abajo arriba enciendan la luz enciendan sus luces cada registro destructivo guardado allí quedará disuelto y no será más luego viene todo karma de cada miembro eso para subrayar vamos a pedir que se consuma todo el karma de los miembros que habiten ahí en ese hogar dice de cada familiar y de todos los que allí entren será terminado allí subrayenlo doble vez no no nada más es para para que sepan que ya estamos recorriendo el hogar pues estamos yendo así como que en los puntos clave para que ustedes vean el sentido de cada uno de los decretos porque este ritual es mucho tiene muchas cosas como para hacerlo así de un sopetón sin saber qué decretaste allí pero allí está verdad todo karma de cada miembro será terminado y más abajo dice el arcángel Miguel quien me ayuda a leer en ese párrafo por favor que es el quinto dice el arcángel Miguel amados no hablemos superficialmente ustedes están viviendo un momento que quedará archivado en la historia de la salvación del planeta muy bien para subrayar historia de la salvación del planeta luego en el siguiente párrafo me puedes tú misma me puedes ayudar de favor magnas lecciones del arcángel Miguel grandes seres de luz barran cada continente de este planeta y disuelvan sobre los campos de batalla las terribles presiones y memorias de toda tragedia etérica en Europa en Asia en África en Australia y en el hemisferio occidental purifiquen esta tierra eso para subrayar purifiquen esta tierra es una solicitud de purificación seguimos oh dios yo Miguel invoco esos poderes de purificación muy bien y el siguiente párrafo si alguien más me quiere ayudar a leer de favor magnas legiones del arcángel Miguel yo invoco sus presencias con tal intensidad y poder en cada estudiante de la luz que ninguno olvide jamás la autoridad con que está investida cada corriente de vida ahí está ninguno olvide jamás la autoridad con que está investida exactamente seguimos si ustedes mis queridos estudiantes invocan mi presencia y la presencia de mis ángeles de la fe para que envolvamos a cada corriente de vida que ahora está haciendo el esfuerzo por salir de las sombras de sus creaciones humanas individuales les comprobaremos que aquellos que confían en el poder de Dios todopoderoso verán manifestada en cada una de sus experiencias la supremacía de ese poder muy bien ahí seguimos ahora el siguiente párrafo y este es complemento es una bendición final y quiero que nos entremos vamos a mientras está todo eso están los los siete rayos encendidos y en esta parte final agradecemos a las llamas y les decimos en la cuarta línea dice revestidas en la gratitud de nuestros corazones mantengan energizado el centro de la creación y al ser invocadas por la humanidad expandan los bordes del reino de Dios entonces allí está al ser invocadas expandan los bordes del reino de Dios por todo el infinito podemos decretar todos nosotros ese párrafo nosotros realizamos la unidad de toda vida y humildemente nos inclinamos ante la luz del cosmos mientras servimos todos como pulsaciones de luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy ahí está la verdad luego al final viene la absorción ya lo haremos pero dice la recomendación final de Connie Méndez amado hermano amada hermana te recomendamos con amor que realices diariamente este ritual si ello es posible haciendo conciencia del concepto puro que su contenido representa de esta manera te conviertes en un soldado efectivo del ejército liberador allí está para subrayar de esta manera te conviertes en un soldado efectivo del ejército libertador comandado por el príncipe Miguel Arcángel el planeta tierra que es tu casa luz te lo agradecerá te amamos muy bien alguna duda hasta acá con el micrófono si quieres para que se escuchen todos bueno este es un exorcismo para nuestras propias casas pero se puede hacer también por ejemplo la casa de mi mamá que yo vaya y haga este ritual exactamente y entonces te vas al ritual y si tú ves ya a partir de la página 49 comienza el exorcismo del arcángel Miguel entonces una vez realizado el ritual puedes hacer si ocupa mucho pues te avientas el exorcismo corto que está en la página 55 exacto exorcismo breve vale y luego en la 61 viene el heptario del arcángel Miguel eso lo vamos a hacer al final de la actividad también en dado caso pero para que ustedes lo tengan ya de referencia muy bien alguna otra duda había la mano levantada por acá sí por allá mira ok veíamos por ejemplo con la con la lámina de la presencia yo soy la luz es una pero al manifestarse esa luz genera una llama triple la santísima trinidad verdad y eso somos nosotros esa expresión es nuestra vida interior pero esa llama triple cuando tú conjugas por ejemplo la llama azul con la llama dorada sale la llama verde cuando tú conjugas la llama azul con la llama rosa violeta cuando tú conjugas la llama dorada con la llama rosa el oro rubí y cuando tú conjugas el rayo rosa perdón más bien todos los colores el blanco entonces de la luz una se vuelve la llama triple y de la llama triple se vuelven los siete rayos pero estamos siguiendo es la misma luz nada más que la diversificamos para estudiarla digámoslo así como que más más amplio pero aquí si ya van viendo lo que trae el hectáreo es agradecimiento por la luz la luz una la llama triple los siete rayos un exorcismo trae allí el o sea es el de los decretos más completos que existe la expansión de la luz la solicitud para los desencarnados la solicitud para que las corrientes de vida entren en bien y en este caso la armadura de luz pedir el exorcismo de casa y pedir que se consuma el karma de todos los que viven allí entonces pues ya lo saben este es el ritual para realizar cuando gusten si hay alguna condición específica que lo requiera con más razón y el día del arcángel miguel pues en sus sitios pueden hacerlo de maravilla pues ahora sí vamos con el ritual de la ah mira hay manos levantadas todavía te pasa el micro ahorita para qué ¿de cualquiera a distancia o tiene que ser en presencia por ejemplo para la casa del micro ya que te lo llevaron querida ok se puede hacer a distancia por ejemplo pensando o visualizando la casa de otra persona se puede hacer o tiene que ser en presencial sí sí se puede hacer se puede hacer sin duda entonces ustedes visualizan la casa de aquel que quieren exorcizar qué generosos ¿verdad? qué generosidad tan grande está muy bien bueno esto hablando de hijos padres o de x cosa muchas gracias y había otra mano levantada si hay otras en cuestión del decreto para las personas o que es que ahí no recuerdo cómo cómo dijiste de que tienen cáncer que para aparencia se hace un servicio de curación en vez de una oración por los enfermos una oración por los enfermos los enferma más y un servicio de curación es la búsqueda de la curación de hecho tenemos un grupo de puro servicio de curación allí todos los jueves todos los que metan en ese grupo se mete el nombre del paciente la apariencia o el diagnóstico que está trabajando se mete y todos los jueves en todos los centros que estamos trabajando hace ese servicio de curación por todas esas personas y así es servicio de curación el modo correcto de nombrarlo va muy bien pues entonces vamos con este ahora sí con este ritual del arcángel Miguel nos va a convenir ponernos de pie vamos a ir paso por paso un saludo Gracias. 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 Gracias.